En su recorrido por los escenarios deportivos de la ciudad de Barranca Bermeja, en Lace Noticias conoció al jugador de fútbol del mundo, quizás más pequeño pero en edad y estatura, porque su talento en el manejo del balón es total. Se trata de Mateo, de quien su padre habla con profundo orgullo. Mi hijo Mateo, pues actualmente tiene 17 meses de haber nacido, pues gracias a Dios es un niño muy activo en la parte deportiva, pues él nació en la formación de este club como tal, durante el tiempo donde estábamos haciendo toda la proyección en los documentos legales del club, materiales, entonces tiene esta sintonía y todo el tiempo escuchando todo lo que tenga que ver con fútbol, le gusta mucho el fútbol. O sea, el niño no puede ver un balón, nada por decir una cancha, porque él de una vez quiere entrar a su cancha, se apropia de sus cosas, quiere correr el balón de lo que estén jugando, lo que estén haciendo y si él ve un parte de la televisión. Y es que Mateo, de tan solo 17 meses de nacido, ya recorre con el balón número 5 todo el terreno de la cancha de minifútbol del barrio Aguas Claras, con un dominio pleno. Es todo un espectáculo este chiquitín del balón pie. ¿Por qué? De pronto es más factible que un niño de 6 o 8 años, si depende, hay que hacer un trabajo diferenciado lógicamente por el peso del balón y todo, pero de pronto no hay que quitarle ese contacto porque él se va familiarizando más rápido con ese balón. Mientras Mateo crece en edad, en estatura y en el fútbol, sus padres confían que su talento lo lleve a convertirse en una rutilante figura del balón pie en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.